Conectese ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga La Cámara Estenopeica pues es como la base misma de lo que hoy conocemos de cine y de fotografía y la esencia misma, lo experimental, lo básico Una caja oscura utilizada como Cámara Fotográfica es la técnica de la exposición Fotografía Estenopeica del programa Nuevos Talentos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga Mucha gente hoy en día le encanta la fotografía, toma fotos y es chévere que conozcan el proceso, cómo evolucionó Cada mes estamos abriendo una nueva exposición de arte, una nueva ventana al mundo y acercarnos a las exposiciones en la Cámara de Comercio es una oportunidad que tenemos en la ciudad que bien vale la pena tomar en cuenta Visite la exposición hasta el 5 de noviembre en el tercer piso de la Cámara de Comercio de Bucaramanga